... Lorenzo Miguel, ¿usted está de acuerdo con la lectura que se hace habitualmente de que el grupo tanto de los 15 como de los 25 está haciendo lo indecible para lograr el desplazamiento de Saúl Ubaldini al frente de la CGT? No le voy a contestar porque no quisiera, no creo que están buscando el desplazamiento del compañero Saúl Ubaldini, eso es una pregunta de usted. Sí, yo le hago esa pregunta porque... Porque no es así como la dicen ellos, ellos dicen que quieren introducir dentro de la Confederación General del Trabajo la participación más directa, pero el desplazamiento no lo he escuchado, por eso eso lo está diciendo usted. Además hoy se atribuye a Gerino Andrioni... Acá como le dije recién a un colega, vamos a estar contestando a preguntas y a posiciones que ustedes dicen, y eso no me gustaría hacerlas. Ellos dicen que quieren introducir en la Confederación General del Trabajo la ampliación y participación más directa de la CGT, que no lo está haciendo el compañero Ubaldini. ¿Usted no está de acuerdo por supuesto con esto dado el respaldo que acaba de brindarle? No, es natural, el respaldo yo entiendo que lo que ellos están manifestando así que lo hacen en forma individual y particular, que lo tienen que hacer dentro de los cuerpos orgánicos, como lo dice el Estatuto de la Confederación General del Trabajo. Esa es la diferencia que tenemos con algunas organizaciones hermanas. ¿Usted no considera entonces tampoco que estos ofrecimientos que se le han hecho a Saulo Ubaldini para ocupar un cargo en el extranjero sea también un intento de esta misma naturaleza? Eso ya fue rechazado por el compañero, mejor dicho, no aceptado por el compañero Saulo Ubaldini y también ya lo ha contemplado el señor Presidente. ¿Por qué vamos a seguir insistiendo en algo que ya no está en tiempo ni en forma? Yo creo que acá se está buscando de hacer aparecer como si el compañero Saulo Ubaldini le está negando al señor Presidente un pedido que lo ha hecho, y no es así. Yo creo que el compañero Ubaldini le ha dicho en varias oportunidades al Presidente que ese cargo o ese puesto no lo puede ocupar porque no se siente cómodo o práctico en él, que él cree que es más útil acá en la República Argentina. Mi pregunta anterior se refería no a una pregunta caprichosa, sino que era una interpretación que se ha hecho con respecto a la reunión de consejo directivo que hace unos días no pudo tener lugar debido justamente a la ausencia de miembros de los 25 y de los 15, a eso me refería. Sí, bueno, pero no le agreguemos algo que todavía eso no es tácito, lo que han manifestado los compañeros es que quieren ellos, según lo han manifestado, que quieren que la... Desconoce las declaraciones de Guerrino Andrioni diciendo que el ciclo de Ubaldini está terminado, las de Barrio Nuevo, que ha sido muy crítico también de la figura de Ubaldini. Así no la conozco. ¿Ninguna de las dos? No, la de Andrioni, la que usted me señala, no, no la conozco, no la conozco. ¿Cuál es la de Barrio Nuevo? La de Barrio Nuevo es también que Ubaldini tiene un perfil demasiado combativo que no se condice para este momento en que la presidencia esté ejercida por un justicialista. Bueno, es una apreciación de un compañero de una organización hermana que me gustaría que en vez de decirlo por radio, lo dijera acá en este cuerpo orgánico que es la CGT. En otras oportunidades ya lo hemos dicho, que nosotros podemos disentir, podemos compartir, pero lo importante sería que las cosas se digan, vuelvo a decir, en los cuerpos orgánicos que es dentro de la Confederación General de Trabajo. Entonces, por último, Miguel, le pido un panorama de los respaldos con los que cuenta Saúl Ubaldini y la situación gremial en este momento. No, no, no es cuestión de respaldo. El respaldo es natural. El respaldo es a los estatutos de la Confederación General de Trabajo y en consecuencia el compañero Saúl Ubaldini está respaldado por la Unión Obrera Metalúrgica. No es una cuestión de unipersonalidad de Lorenzo Miguel, sino es mi gremio que apoya estatutariamente al compañero Saúl Ubaldini porque el compañero Saúl Ubaldini ha venido actuando orgánicamente como lo ha hecho hasta ahora, acompañado de un cuerpo orgánico y que las resoluciones de los cuerpos que se hayan tomado, las tomó Ubaldini por su cuenta, las han tomado el Consejo Directivo y el Comité Central Confederal por aclamación y por unanimidad. En consecuencia, todas las organizaciones gremiales que están adheridas a ella lo han respetado y la han apoyado.